Llegaste a mí de repente y no te voy a hacer de mi mente No te importa lo que dijo la gente, que yo era un delincuente Te quedaste conmigo, las rosas más hermosas rodeaban tu castillo Eres la princesa del corazón mío, cuando tengo frío solo en ti me acobijo Mi corazón solo piensa en ti, solo llora por ti Solo sufre por ti